Vamos a hablar con Manuel Moreno, que entiende más que nosotros. Manuel, muy buenas tardes, un día más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí pendiente de las noticias de Twitter, que realmente, bueno, son impactantes, no lo que está ocurriendo por la red social. Realmente, peor no podía empezar, digamos, la etapa de los más, ¿no? O él ya un poco juega con todo esto y él ya lo tenía previsto. Sí, yo quiero pensar que él lo tendría que tener previsto si se ha gastado 44.000 millones de dólares en una compañía. Lo cierto es que a los demás nos sorprende. Lo que está haciendo es una limpieza total para conseguir, por una parte, reducir los gastos de la compañía en cuanto al número de empleados y, por otra parte, se quiere quedar únicamente con aquellos que son afines a la idea que él tiene del Twitter que quiere crear. Pero, como bien decís, es que son muy pocos. Pues algunas fuentes dicen que se han quedado 200, poco más de 200 personas. ¿Qué tal, Manuel? Es increíble esto, ¿eh? Pero más increíble lo que nos cuentas. ¿Tú crees, entonces, que es una estrategia todo por parte de Elon Musk? Es que a mí me resulta difícil pensar que una persona que ha sido el hombre más rico del mundo y que dirige Tesla, por ejemplo, que se gaste tal cantidad de dinero en una compañía y que en solo tres semanas la dilapide, ¿no? Acabe con la compañía. Hoy es cierto que hay muchos usuarios en Twitter incluso preocupados si el hashtag RipTwitter es trending topic dentro de la propia plataforma, ¿no? Solo hay que darse una vuelta también por Twitter, por otros hashtags como el de LoveWhereYouWork, que era el que utilizaban los empleados de la compañía para mostrar lo felices que eran antes. Pues si hoy vemos ese hashtag, está lleno de fotografías de personas recogiendo sus cosas en los escritorios, en los despachos, y muchos otros anunciando que ni siquiera han podido entrar en la compañía porque le han cerrado y les han quitado las claves, etcétera, y que han dejado de ser empleados después de, en algunos casos, más de una década. Bueno, estas son las primeras decisiones, Manuel. Pero a partir de ahora, ¿qué crees que tiene preparado Musk? ¿O qué debería hacer para revertir la situación y para impulsar Twitter? Bueno, es lo que está diciendo, es que quiere crear una superaplicación, convertir Twitter en una aplicación que sea imprescindible, según sus propias palabras, para cualquier aspecto de la vida diaria. Y para eso, se está fijando en una aplicación que se llama WeChat, que es una aplicación de mensajería instantánea que se utiliza en China y que tiene, además de servicio de microblogging, posibilidad de hacer compras online, posibilidad de reservar vuelos, de buscar en mapas, etcétera. Lo que ocurre es que es una aplicación que cuenta con el beneplácito del gobierno chino y de la censura china en Internet. Entonces, que ese sea el ejemplo en el que se está fijando en lo más, pues también nos puede hacer que pensar, ¿no? Manuel Moreno, creador de 13 Bits, muchísimas gracias. Y estaremos muy atentos a ver qué pasa con Twitter, si se nos acaba o no. Un abrazo. Un abrazo. Manuel, bueno...